Buenas tardes para todos los televidentes de Canal 14. Como se puede ver, nuestra situación en la comunidad de Santo Tomás de Páramo es bastante preocupante, ya que la tarde del día de ayer se vino un terraplén dejándonos incomunicados a varias comunidades. Aparte de esto, muchas familias tuvieron que evacuar, dejando sus casas en peligro. Pero el día de hoy, Maquinaria Pesada abrió paso por la ruta, eso sí, provisional, ya que en el momento de que vuelva a llover, se vuelven a venir otros terraplenes y vuelven a caer al paso y nos vuelven a dejar sin camino. De antemano le agradecemos a todas las instituciones que nos tendieron a mano para que abrieran paso y que todavía se mantienen en el lugar, limpiando el cauce de donde baja el agua de ese terraplén. Muchas gracias.